Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me dan ah Diciendo tocarte y besarte, se duda, me tiene cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beberlo enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video